Miren el faro muestra fotos del pandillero Kroh con su novia en un apartamento en Escalón. Esto fue después de haber sido liberado por Carlos Marroquín. Aquí está el Kroh y su novia en ese apartamento de lujo. Antes de haberlo llevado a Guatemala, Carlos Marroquín confesó que él lo liberó y lo llevó a Guatemala. Aquí está el Kroh y su novia. Aquí, ¿qué van a decir los golondrinos? Que no hay pruebas, que no es él, que es mentira, que son chambre. Miren, ahí claramente se ve el Kroh y su novia. Así que el Kroh ya está libre. Yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother. Miren, todo eso del régimen de sección, la guerra con las pandillas, todo eso es falso. Si fuera verdad, entonces el Kroh estuviera preso, pero el Kroh está libre en Guatemala. Mientras está arrestando a gente inocente, están muriendo gente inocente, los verdaderos pandilleros, los líderes de pandillas, esos están libres. El Kroh, líder de la MS, está libre. Mientras tanto, los inocentes muriendo, los penales, presos y los meros líderes están libres. Así que todo eso es mentira, de la guerra con las pandillas, el régimen de sección, todo es falso de Bukele. ¿Qué van a decir los golondrinos? No, que es mentira, es chambre, porque así dicen que no hay pruebas, aunque les pongan las pruebas en la cara. Dicen que no, que el faro no pone pruebas, que solo son chambres. Pero el faro ha puesto audios, fotos, pero los golondrinos no creen. Creen ciegamente en los audios que pone Bukele, en eso sí creen ellos. Pero en estas pruebas que pone el faro, no creen. Y estas fotos las consiguieron ellos con informantes, otros de la pandilla, les pasaron esas fotos de las redes sociales de la novia del Kroh. Ellos les pasaron las fotos al faro. ¿Qué más pruebas quieren los golondrinos para que crean que los líderes están libres y los inocentes están presos? Pero no, no creen. Ellos están cegados por Bukele. Todo ese régimen de sesión es falso. Y no quieren, con razón no estraditan a este pandillero, porque el pandillero está libre. A ver qué va a decir Estados Unidos con estas pruebas que ha mostrado el faro. Que el Kroh está libre. A ver qué dice Estados Unidos de esto. Bueno, aquí les dejo este video, gente. Gracias. 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 Gracias.